Quien ve Bluey siempre tiene muchos motivos para reírse, especialmente si pausas el dibujo en algunas escenas super graciosas en el momento exacto, ¿sabías? Si ya viste el episodio ejercicio de la tercera temporada de Bluey, seguramente sabes que es excelente tanto para quienes realmente quieren hacer ejercicio, como para quienes solo quieren reírse mucho con el sufrimiento de Bandit. Sobre todo en el momento en que Bandit levanta a Bingo en el aire y hace girar a su hija menor con tanta velocidad que, en una de las escenas, literalmente parece que tiene tres ojos en la cabeza en lugar de dos. Y cuando sigue girándola, vemos que la pequeña perrita parece quedar completamente retorcida con los brazos y el cuerpo en posiciones muy diferentes a lo normal. Por ejemplo, cuando pausamos en un determinado momento, parece que el brazo de Bingo gira por detrás de su espalda, dejándola con una expresión súper divertida al mejor estilo momento de risas en Bluey. Así que prepárate, porque a partir de ahora verás las escenas más extrañas y graciosas de Bluey que encontramos cuando pausamos el dibujo en el momento adecuado. Únete a la onda que ya está comenzando otro Cine Wave. Una de las escenas graciosas que encontramos al pausar Bluey sucede exactamente en el primer episodio oficial de la historia del dibujo, Silófono Mágico. Cuando el padre de las chicas aprovecha el momento en el que las dos están discutiendo para tomarlas desprevenidas y quitarles el silófono, entonces podemos ver que Bandy teniendo ese momento de villano y soltando una gran carcajada malvada mientras mira hacia arriba. Y si pausamos la escena en ese momento, veremos cómo los ojos del personaje se ven súper graciosos, cada uno mirando hacia un lado diferente mientras se ríe como villano. Hablando de ojos, muchas de las escenas graciosas en Bluey involucran esta parte del cuerpo de los personajes. Después de todo, los ojos son las ventanas del alma, incluso cuando nos reímos de ellos. En el episodio Cine, vemos que Bingo simplemente no quiere ver la película ya que ella quiere explorar el lugar. Por eso empieza a escapar mientras Bandit la persigue. Y en uno de los momentos de la frenética persecución, el papá de Bluey vuelve a caer de cara al suelo del cine. Y cuando pausamos la escena, vemos esa cara que pone Bingo, con los ojos de una niña que realmente estaba decidida a hacer que su papá se viera como un tonto. Pero estamos seguros de que lo que Bingo tiene de juguetona, Bluey lo tiene de mandona. El Snickers lo sabe muy bien. La prueba de esto está en el episodio Balancín, donde el pequeño perrito está jugando tranquilamente cuando la protagonista del dibujo lo obligó, literalmente, a subirse al balancín para vencer a Bandit. Entonces, cuando él empieza a decir que solo está jugando, Bluey simplemente lo jala del juguete. Y la escena se vuelve simplemente hilarante con la cara de desesperación que logramos captar de Snickers cuando eso sucede. Me reí mucho cuando pausé esa escena. Hasta se puede ver la malicia en los ojos de Bluey. Todo termina con la cachorrita azul agarrando al pobre contra su voluntad y llevándolo debajo del brazo como si fuera un juguete. Pobre Snickers. En el episodio Montables, confirmamos que realmente los miembros de la familia Healer son expertos en hacer las caras más graciosas del dibujo. Cuando Bluey finge ser un tiranosaurio su Rex, vemos que la cara que pone parece realmente la de un animal irracional, con los ojos mirando hacia dos lados diferentes al mismo tiempo. Y su boca toma una forma muy chistosa, haciendo la escena aún más divertida de ver. A veces se me olvida que parece que los dinosaurios son parte de la familia por el trabajo de Bandit como arqueólogo. Y ahora tengo que preguntarte, ¿realmente te gusta Bluey? Comenta aquí abajo hashtag sí para que sepamos si eres fan de verdad. En el mismo episodio Montaje del que acabamos de hablar, otra escena super graciosa para nosotros, pero no para Bandit, sucede cuando Chili accidentalmente le da un buen martillazo en el dedo a su esposo mientras están armando el mueble. Y podemos pausar la escena y ver la cara de dolor del pobre perro. Es muy divertida. Si miramos a la cara de Chili antes del martillazo, hasta parece que estaba mirando directamente al dedo del papá de las niñas. ¿Será? Creo que no. Pero que parece, parece. Si ves Bluey sabes que el episodio La prima viene a dormir es el que tiene más escenas divertidas y las pausas en el momento exacto, como ya hemos mostrado en otros videos de Nunca Pausas Bluey. Y hoy te traemos otra de esas escenas. Sucede cuando las tres primas están jugando a hacer meseras y mientras Bluey habla con Chili. Si pausamos la escena y miramos a Muffin, veremos que está haciendo una cara de que realmente está en otro mundo. Me reí mucho cuando vi que parecía que Muffin había tomado una sobredosis de leche con chocolate. Justo después, vemos que la prima de las chicas se descontrola por completo y termina mordiendo hasta la mesa del comedor. Luego Muffin hasta da un salto tipo trampolín en otra mesa del restaurante del juguete. Y un poco antes de que aterrice con la cara en los platos que están allí, si pausamos en el momento exacto, nos encontramos con esta imagen de la perrita completamente loca, mordiéndose los labios y con los ojos totalmente desorbitados como si estuviera en trance. Y para completar la trilogía de momentos de Muffin en el episodio que nunca deberías pausar, también está el momento en que se sube al flamenco del jardín y finge que lo está montando como si fuera un caballo de plástico. Y para confirmar que la prima de Bluey está totalmente borracha de sueño, cuando pausamos la escena, nos encontramos con Muffin completamente visca con los ojos casi juntos y mirando a direcciones diferentes. Además, parece que de donde termina su brazo empieza su pierna. Esta escena quedó muy bizarra. Casi tan bizarra como la escena que pausamos en el episodio barbacoa, donde Bingo está sentada en la tumbona para relajarse y queda casi tan visca como Muffin. Solo que además de tener una expresión divertida, la hermana menor de Bluey está toda sucia de lodo por varias partes del cuerpo, haciendo todo aún más gracioso. Tengo que decir que la piernita levantada de Bingo le dio un toque aún más especial a esta escena súper divertida. Hablando de Bingo, en uno de los minisodios más antiguos de Bluey, donde la menor de la familia Healer inventa una canción mientras está en el baño, cuando ella le da un pequeño y lindo ladrido durante la canción. La vemos hacer una de las caras más divertidas del dibujo. En serio, esta vez no estaba girando, ni cayendo, ni nada de eso. Solo estaba haciendo pipí. Esa cara de desesperación de Bingo quedó buenísima. Y ahora es el momento para que te suscribas si aún no lo has hecho, así no te pierdes nuestros próximos videos que subimos todos los días. En el episodio de Dump, vemos una vez más a Bandit, siempre él haciendo una de las caras más graciosas de toda la serie de Bluey. Y para verla, solo necesitas pausar en el momento adecuado. Ocurre exactamente en la primera escena en la que el papá de Bluey lanza una silla al basurero de la ciudad, y parece que está haciendo un gran esfuerzo. Por la cara que pone, parece que la silla pesaba unos 200 kilos. Me pareció súper divertida esa expresión de Bandit. En el episodio Mochileros, podemos ver que aunque es Bandit quien tiene dolor de estómago, es Bluey quien parece no estar muy bien. Especialmente si pausas en el momento en que la parte negra de los ojos de la perrita azul se hace enorme, mucho más grande de lo normal. Hasta parecía que la protagonista del dibujo había visto algo que le gustaba mucho y estaba ansiosa por atraparlo. O tal vez estaba persistiendo lo que estaba a punto de pasar, ya que segundos después, cuando su papá hizo un movimiento rápido, aparentemente Bluey y Bandit se fusionaron por un breve fotograma, creando una de las imágenes más extrañas que he visto en la serie de Bluey que prácticamente nadie había notado. Tanto el ojo como parte de la boca de la perrita azul aparecen sobre el cuerpo de Bandit en esa escena. Y lo peor o mejor dicho, lo más gracioso estaba por venir. Cuando el esposo de Chili se voltea de nuevo hacia el otro lado, vemos que algo muy parecido sucede otra vez, solo que esta vez es aún peor. Si logras hacer lo que nosotros y pausar la escena en el momento exacto, verás esta imagen en la que todo el hocico de Bluey se fusiona con el de Bandit, sin mencionar su ojo que también se mezcló en la mutación. Y si miras los ojos de Chili están bien abiertos, parece que ella notó esa escena súper extraña. Definitivamente esta es una de las escenas que nunca debí haber pausado. Saliendo un poco de la familia Healer, vamos al episodio donde el vecino de la familia tiene una de las reacciones más graciosas que he visto. En el episodio Reglas del juego, vemos que cuando la mamá de Jasper, el pequeño Doberman, dice que hará el juego de pasar el paquete con las mismas reglas de Pat, él se asusta tanto que acaba escupiendo toda la bebida que tenía en la boca. Y si pausas en el momento justo, verás lo graciosa que se ve la imagen del papá de Loki con sus ojos bien abiertos y haciendo un puchero. No me canso de ver esta escena. En el episodio Balcón de Navidad, vemos que además de Muffin, la otra hija de Stripe, también tiene una escena que entra en nuestra lista. Cuando Bluey está acostada, Socks está a su lado con una pelota de tenis en la boca. Entonces Bluey sorprende a su prima y la jala y si logras pausar en el momento adecuado, verás que Socks se ve muy extraña, con la boca y los ojos como si estuvieran fuera de lugar, colocando así a la miembro más joven de la familia en la lista de escenas que nunca deberías pausar en Bluey. Y si tenías alguna duda de si realmente deberías pausar los episodios de Bluey, esperamos haberte ayudado a entender que nunca deberías hacerlo, a menos que quieras reírte a carcajadas como nosotros lo hacemos. Te dejamos estos dos videos en pantalla para que sigas divirtiéndote con nosotros. Gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.